Es una honra, una honra para la Fundación José Saramago venir al corazón, al centro de Portugal. Esta casa debería ser un mapa, un mapa que cada día se puede escribir de una manera distinta. Aquí vamos a hacer encuentros de norte a sur. La parcería de la Fundación con Óbidos, Mila Literaria, va a consistir en que los sueños que nacen en la Casa de los Vicos y que se hacen realidad puedan venir hasta Óbidos. En la Fundación José Saramago abrimos las puertas para que las culturas se comuniquen. Aquí, en Óbidos, ya se comunican. Bienvenidos a Óbidos, a Casa de José Saramago. Quería, obviamente, nesta altura, hacer un agradecimiento muy especial a la Presidenta de la Fundación José Saramago y a la persona de Pilar del Río. No apenas porque estamos hoy, nesta circunstancia, de inauguração de un espacio físico. Para mí, mucho más importante que el espacio físico es, de facto, aquello que a partir de hoy se podrá pasar dentro del espacio físico. Comenzamos desde 2013, con una ronda de construcción y de requalificación de espacios para hacer, digamos, habitar este cheiro, esta alma, esta voluntad de afirmar Óbidos, pelo lado, digamos, más contemporáneo, diciendo, con una cierta revolta, que Óbidos no es apenas esta historia del pasado. Es feita todos los días con la historia del presente y con sueños para el futuro. Este espacio, de facto, casa, esta estrategia Óbidos-Vilo Literaria, casa, verdaderamente, con un hombre grande, con un gran sonho, con una gran capacidad creativa, José Saramago. También necesitamos que el Ministerio de Cultura vea esta estrategia, no como una estrategia de Óbidos, porque ella dejó de ser, ya, una estrategia apenas de Óbidos, pero pasó a ser una estrategia del país. El gran motor de desarrollo de un territorio, el gran motor, sea en la dimensión económica, social, el gran motor de esta diferenciación es y será la cultura. Y por eso hemos investido tanto en la cultura. Y hoy es con agrado que podemos verificar que la política de estos investimientos en la cultura está hoy a dar frutos. Óbidos es un ejemplo de la relación perfeita que es posible establecer y aprofundar entre el patrimonio y el valor cultural y intemporal del libro y la lectura, que pasa de generación en generación, el libro cruza todo esto, tiempo, espacio, lengua, cultura, patrimonio, imagen, suporte, fotografía, escrita. La Casa José Saramago, fruto de una parcería entre la Fundación José Saramago y la Óbidos, la Sociedad Criativa de la Literatura de Unesco, viene a enriquecer el patrimonio literario de esta magnífica vila. Esta casa, no tenemos dudas, será ciertamente más un lugar permanente de creación que ultrapassará las fronteras de la Óbidos.